Eh, cantamos algo, un poquito, yo quiero, estoy muy contenta esta noche porque voy a cantar ante todos ustedes una canción que lancé hace unos meses que pueden encontrar en Youtube, se llama The Edge of Glory, quiero compartirlo y que si se la saben la canten conmigo, vamos con esto y que si se la saben la canten conmigo, vamos con esto y que si se la saben la canten conmigo, vamos con esto y que si se la saben la canten conmigo, vamos con esto y que si se la saben la canten conmigo, vamos con esto y que si se la saben la canten conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!